Celina de Rosario, 400 metros llano, primer lugar. Muy contenta la verdad, el tiempo es bastante lejos de mi marca, pero la verdad estoy muy conforme, porque la verdad un día con mucho viento y no me sentía muy bien para correr, pero la verdad no, estuvo bueno, buenas sensaciones, así que nada, me voy conforme, muy contenta. Lo lograste, primer puesto, la medalla para la facultad y el entrenamiento para este año, también volver a competir y estar en las finales del próximo año. Exactamente, sí, sí, preparamos para los regionales, bueno, ahora descansar igualmente, ya termina la primera mitad de año. Para que siga entrenando, ¿no? Sí, seguro, eso seguro, siempre. Bueno, chicas por acá, universidad. Profesora de Educación Física, ISEF, número 2, Dickens. ¿De dónde? De acá, de Capital. ¿Tu nombre? Belén. ¿Se ha gustado el lugar, bien? Sí, re bien, en mi mejor tiempo. En mi mejor tiempo, te superaste. Claro, hace poquito de atletismo fue mi mejor tiempo. No pensé que el día estaba como para bajar marca, pero bueno, se me dio. Muy bien, ¿y por aquí? De la facultad de la UBA, de Buenos Aires, bueno, muy contenta también, estuve corriendo 100 metros, día complicado, pero bien, se pudo lograr la meta. Bueno, salió el sol, pero el viento juega en contra. Sí, sí, pero bueno, a seguir mejorando. Bien, pero te has puesto, te vas medalla y todo, a seguir entrenando para estar el próximo año. Sí, sí, sí. Bueno, chicas, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Salto a lo largo para La Plata. La Plata gana muchísimas medallas en todas las disciplinas. Más allá de estudiar, de cursar, hay que entrenarse. Se complica igual estudiar y entrenar, pero nos manejamos. Muy bien, ¿de Mendoza vino con Cábala? Sí, con mi hijita. ¿Y por aquí, de qué universidad? De Zárate, Instituto 85 de Zárate. Bueno, ¿esta disciplina se practica mucho en la Argentina? ¿Hay buenos competidores? Sí, la verdad que sí, hay un nivel alto. ¡No, no! ¡No, no! ¡Echa tía, tía! ¡No! 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 Gracias por ver el video.